Aplausos Por tanto, tendrá que ir al 1,3, que es lo que estaba aprobado, lo que aprobó, en este caso, el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales. Yo le pregunto, señor Sánchez, ¿qué impuestos va a subir usted, además de los que ya he dicho? ¿De dónde va a sacar 5.000 millones más del bolsillo de los españoles? Porque si va a pasar del 1,8 al 1,3 y tiene intención de traerlos, no engaña a los españoles, les va a meter otro sablazo. Europa, señor Sánchez, ya le dijo que le había pillado con el carrito de los lados, que no vale, que tiene un agujero de 4.000 millones, que mintieron a la Unión Europea en nombre de España. Ya que hemos quedado mal en Europa, ahora le pregunto, porque ya se lo pregunté en su día, ¿nos puede decir aquí, en la Cámara Nacional, dónde va a meter otro sablazo más para que no solo sean 4.000 de agujeros, sino 5.000 millones más? Muchas gracias. Señor presidente, adelante. Señora presidenta, tengo que decirle que la pregunta que me hacía el señor Rivera es, ¿considera que la actual situación política responde a la necesidad de la sociedad española? Yo, en fin, el señor Rivera hace un filibusterismo parlamentario constante cada vez que tiene ocasión de dirigirse hacia el presidente del Gobierno. Un segundo, un momento, señor presidente. ¿Le planteo qué tengo que responder? Un segundo, he parado el tiempo. Ya sabe que el señor presidente y cualquier miembro del Gobierno tienen que contestar aquello a lo que hayan sido preguntados. Y eso es lo que hayan sido preguntados cuando se ha presentado la pregunta por escrito. Muchas gracias. Puede continuar, señor presidente. Usted que habla tanto del respeto a la legalidad, respete la legalidad que nos hemos dado en este Congreso, en el reglamento del Congreso de los Diputados, señor Rivera. Mire, ya que me dice, en fin, esa pregunta que me hace, pues yo lo que le digo es, respondiendo a su pregunta, ¿no? Porque la suya es, ¿considera que la actual situación política responde a las necesidades de la sociedad española? Yo le digo, ¿considera que la ideología de la ultraderecha española también, también, señor Rivera, responde a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI? Y, simplemente, por responderle, señor Rivera, a esa ejaculatoria que ha hecho posteriormente. Mire, las previsiones macroeconómicas del Gobierno de España coinciden, coinciden, sí, con las de los organismos internacionales y, en buena medida, también, con las de la Comisión Europea. Señor Rivera, adelante. Señor Sánchez, que no le estoy preguntando yo una cosa muy complicada. ¿Es usted el presidente del Gobierno y no se sabe los presupuestos generales del Estado, la senda de déficit, cómo lo va a hacer? ¿De verdad usted no tiene ni idea y tiene que alegar que no conoce la pregunta que habla de la actualidad política? Silencio. Silencio, por favor. Que no le he preguntado por la tesis, tranquilo. Le he preguntado por los presupuestos generales del Estado. Y el presidente del Gobierno me alega que no conoce los presupuestos generales del Estado ni cómo va a cumplir del 1 con 8 al 1 con 3. Entonces, me parece alucinante que los españoles tengan un presidente que no sabe contestar a la pregunta más sencilla a un presidente del Gobierno, que es cómo va a gestionar usted la economía de su país. Pero dicho eso, señor Sánchez, no lo esconda usted. Si no lo sabe, no pasa nada. Yo pensaba que usted lo sabía. Yo le pregunto otra vez. Bruselas les ha dado un revés. Les dijo, han mentido. Hay un agujero de 4.300 millones de euros. Le van a meter un sablazo a los autónomos, nos hemos enterado. Van a subir el coste de las cotizaciones para que no se contrate más. Sí, sí, no diga usted que no con la cabeza. Van a meter el dieselazo y no les recomiendo yo que vaya mucho por ahí, que ya sabe lo que pasa. Señor Sánchez, díganos de dónde va a sacar 5.000 millones más. Si no se lo sabe, pregúntele a la ministra o pregúntele a la vicepresidenta, pide al comodín del público. Pero contéstenos, por favor, en sesión de control. Le he preguntado por la actualidad política. ¿Hay algo más de actualidad? Ya que usted dijo que los iba a traer, que yo le pregunte por los presupuestos. Por tanto, señor Sánchez, no se escape. Conteste, que usted es escapista, es judini, cuando usted quiere las preguntas parlamentarias. ¿Puede usted decirme de dónde va a meter otro hachazo de 5.000 millones al bolsillo de los españoles? Gracias, señora presidenta. ¿Qué nivel, señor Rivera? ¿Qué nivel? Si yo no tengo problema en responder a sus preguntas, pero simplemente hágalas por escrito. Siga usted la línea y respete el reglamento del Congreso de los Diputados. Señor Rivera, nada más. Pregunte sobre lo que considere oportuno. Silencio, señorías. Silencio. Yo qué quiere que le diga. Mire, señor Rivera, insisto, insisto. El Gobierno de España va a cumplir con sus objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno de España va a cumplir con los objetivos marcados de déficit público y de deuda pública. El Gobierno de España, señor Rivera, ha encontrado en la Comisión Europea una institución que sabe perfectamente que nosotros somos un gobierno proeuropeísta y que vamos a cumplir con nuestros objetivos. Le diré más, señor Rivera. Mire, nosotros no vamos a dar un sablazo a los autónomos, como usted dice. No. Por cierto, señor Macron ha subido el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros. ¿Usted está de acuerdo o considera que es una medida vetusta, como decía, en relación... No, 1.500 euros. 1.500 euros. 100 al mes. A ver si se entera usted. Pero, en todo caso, señor Rivera, nosotros lo que vamos a hacer es abrir un gran debate. Sí, efectivamente. Tenemos que abrir un gran debate sobre la fiscalidad de las grandes corporaciones tecnológicas, sobre la fiscalidad de las grandes empresas en nuestro país y, sobre todo, defender la fiscalidad de los pequeños y medianos empresarios, a los cuales les vamos a bajar el tipo de sociedades, de los autónomos y de las personas con menos recursos. Muchas gracias, señora Cristina. Pregunta ahora también al señor presidente del diputado, don Gabriel Rufián Romero. Adelante, señoría.